El próximo corrido Ahí para Cristina Saludos Esto se llama más o menos Ahí para la familia Reynoso también Que esta presionante dice más o menos así Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia De los hermanos Beloria Andando los dos comandos De prelegicia Vicente Me gusta mucho tu esposa Aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no da nombre Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero me vuelve a insistir No quería que te enteraras Pero Cristina fue mía Aunque de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándote a ti Allá por la madrugada Cuando el fringallo pa'l suelo También le disparó a tiempo Y muriendo así por Cristina Y tus hermanos al momento Vuelen sin solos Vuelen sin solfres norteños Y llévense este corrido Se mataron por la madrugada Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Se mataron dos hermanos Seguimos Gracias.